Oye, escribimos con las lejas con las que no denominaron como barbaros salvajos. ¡Dobren día! Yo soy Sanina Pavlovichová y voy a hablar de Sloleña. Una lengua islada es representante de un pueblo que ha sido capaz de sobreponerse a los embates de la colonización. Yo soy de hindú, yo soy de India. Yo soy de los cristianos, donde tengo que comer en la Iglesia, llegué a mi mi señoría. ¿Tú t'has preguntado, Mai, cuántas lengües hablan las personas que conoces? ¿Cuáles lengües hablan? ¿Cuáles son las más caras? Los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas Que no graficaron como una mano bajo los pies de la conquista